A una invitada muy especial salió de la revista Caras, chicos, donde fue el gran evento de moda, por supuesto, que congregó a muchísimos diseñadores increíbles de todo el país. Y acá, bien chiquitita, aparece nuestra invitada, que la vamos a recibir ahora. Muy bienvenida, una vez más, Alba Espínola. ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias. Las diseñadoras se entienden, las diseñadoras juntas. Hablamos el mismo lenguaje. Alba, ¿cómo estás? ¡Ay! A papá, diría Nano. Ahí está. Vos que no sabés decir tela o género. ¡Eso! ¡Eduquen, Ería! Alba, contanos cómo fue la experiencia de participar en este regreso del Caras Moda. Muy emocionada estaba, porque imaginate, la elección, nosotros somos diseñadores de emisiones. Viste ayer que recién estamos... Queremos que todos nos conozcan y eso fue ideal para nosotros, tener que ir a representar a la marca Constanza en un desfile donde estaban todos los diseñadores del país, los más renombrados. Así que emoción pura. Estaba muy feliz de poder participar de ese gran evento. Y antes de adentrarnos en el mundo de las tendencias, ¿momento cholulo hubo? Totalmente. Fuiste a decir, ¡ay, soy tu fan! La verdad es que me re miro tus vestidos y me inspiro. Amo, amo, amo. Totalmente, sí, a todas. A todos pude estar con Pucheta, con Paz, con Benito Fernández, con Verónica de la Canal, con Adrián Brown, que me gusta mucho su género, las cosas que usan, los colores. Así que estuve con todos, con Nicole también estuve, y Ana Má Ferreira. ¡Ana Má! ¿Y la entendiste? ¿Habló bien? Sí, hablo el portugués porque soy de San Javier. ¡Ah, bien! ¡Guan de San Javier! Pero pará, re bien, habló en portugués porque si vas a hablar castellano... Sí, 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 sí. Si hablás en español con Ana Má, vos no entendés nada porque ya... No, y también con Guillermo Andino, me sacó una foto. ¡Ah, muy bien! Con todo, todo, cholula 100%. Muy bien, así me gusta, viste, que hay que aprovechar el momento, cholulear, cholulear, y también, por supuesto, que adentrarse en todas las tendencias. ¿Qué pudiste ver? ¿Qué pudiste también aportar a todo eso? Porque imagino que desde acá, que tenemos tanta influencia de Paraguay, de Brasil, uno va con la cabeza más revuelta, con más ideas. Totalmente. La próxima, el desfile es de Constanza. ¡Muy bien! En caras modas. Así que, no, todo, 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 cosas que nosotros usamos, mucho blanco, mucho plata, todos usan mucho bordado y estampas, estampas, muchas estampas, colores. La vimos a Nicole, que tenía un vestido totalmente estampado. Sí, exactamente. Había, también estaba Soledad Solaro, con un vestido de Benito Fernández, muy estampado. Y colores clásicos. Sí, ¿qué colores se vienen? Para que la gente se vaya pensando, no sé, si tiene fiesta de fin de año, recepciones, si quiere mandar a hacer un vestido. Para los de recepciones, nosotros acá estamos asesorando con brillos. ¡Ah! Mucho brillo. ¿Pero por qué? ¿Por una cuestión de tendencia o de búsqueda? Tendencia. No, no, tendencia y búsqueda es, hay unas ganas muy increíbles de festejar, de mostrar lo que tiene, lo que lleva puesto. Y eso hace que tengamos que hacer mucho brillo, pero también mucha tela lisa y mucha combinación. No sé si vieron la última colección de Carolina Herrera, que tenía amarillo negro, todo. Bueno, ella usa mucho. Y mucho, mucho drapeado. Mucho drapeado. Que qué trabajo lleva el drapeado. Mucho trabajo. Se vio mucho en los Martín Fierro de cine ahora. Y que además también cómo marca la silueta el drapeado. Totalmente. Porque si uno dice, bueno, el drapeado le puede dar un poco de volumen, pero marca muy bien la silueta. Profe, ¿qué es el drapeado? ¿Drapeado o no? Drapeado. Vamos a hacer. Mira, acá esto es un drapeado. Ah, drapeado. Así que tiene la tela todo junto. Claro. No es el chiquitrapo. Después acá tenemos colores. Muchos colores combinables, ¿sí? Para un zapato plata dorado. Entonces vamos con mucho moño, con mucho lazo, mucho así, el lazo. ¿Tanto eso piden? O sea, lazo, moño, todo. Mucho lazo. Mucho lazo. Mucha cola, así. Me encanta. Que quede la tela ahí. Es como diría el sombrero loco, mucha muchosidad. Es como que se busca eso. Mucha cosa, ahí. Mira qué lindo. Miren lo que es esto. Mucho así. Mira qué lindo también. El drapeado y el... Ay, la gasa también vi mucho en los Martín Fiorro vecinos. Mucha gasa, mucha muselina más que gasa, porque la muselina es más delicada. La gasa por ahí es un poquito más dura, más para el drapeado, pero para este tipo de colas o para accesorios, la muselina... Muselina. Muselina. Otra caída y otro brillo también. Otro brillo, fíjate este. Vos que sos la asistente, silencio, por favor. Vale, que ella, diseñadora indumentaria. Seguí asistiendo, por favor. Este es otro color de tendencia, como ya habíamos hablado, el durazno o el fucsia. Son todos colores. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacemos en verano? Tomamos sol, entonces necesitamos... Con protector solar. Necesitamos el protector solar y necesitamos... El bronceado. El bronceado, porque si no, no luce la tela. Nerea. Nerea. Te queda bien, Nerea. Va y Nerea. ¿No tenemos otra asistente? No, déjala, déjale que está cansada. Esto es lo que hay, chicos. Miren lo que es. Esa es la asistente que vino. Parece que está en el colegio con la bandera. Todos los... Ay, chicos, qué lindo eso. Yo estoy acá probándome este color. Te queda bien. Sí, yo creo que... Combina con tus ojos. Re. Re para mí, te digo. Es para vos. Me encantó este color. Sos vos, volviste a nacer. Sí, vino. Reencarnaste en ese estilo. Combina con tu pelo y tus ojos. ¿Viste? Hay que empezar a usar los looks de los Zona VIP. ¿Ya habéis dicho eso? Claro, vos qué pensás, que yo estaba paveando, ¿no? O sea, me voy a pensar. Estás paveando y de casualidad te pegó bien el color. Bueno, pero divino. Y además, acá también hay una tela con brillos. Quiero el de brillos. Ay, el de brillo. Cómo me gusta el brillo dorado. El brillo. Por supuesto, todas las telas las tenemos nosotros en Adoret, telas de fiesta. Te iba a preguntar justamente una tela así brillosa, como iría Nerea. ¿Cuánto es el metro, por ejemplo? ¿Cuánto vale el metro? Pero con un metro no hago nada, ¿no? Pero ¿cómo es? No, no. ¿Cuánto tal metro, mi reina? ¿Cuánto tendría que invertir, ponerle en tela? Tendrías que ir al local o pedir una cita y ver, porque hay bordadas, abordadas con perlas. Señora, esto no es el grupo de complementos de Facebook. Claro. Más o menos, ¿cuánto? Aparte que... ¿Qué me dice ese dorado? Hay que entender otra cosa, otra cuestión puntual. No estamos hablando solamente de que te van a dar el metro de tela. De una tela, exacto. Te van a dar la asesoría correspondiente, te van a mostrar productos de calidad. No es lo mismo comprar la tela en Adoreque, en cualquier otro local que por ahí medio pelunchi. Ese me gusta mucho. Entonces, fíjate lo que está... Mirá, te están asesorando con una tela, con la tela solamente te están asesorando. Ya tenés un traje, mirá, cuasi romano. ¡Oh! Impresionante. ¿Cómo brilla eso? Además de todo esto, vos ponele, te vas a un local y no tenés la asesoría, te haces cualquier menchada, que ni es para tu cuerpo. Entonces, no... O sea, correctamente, como quien diría, te haces cualquier menchada. Claro, acá no te haces cualquier menchada. Y aparte, mirá, con tres alfileres te resolvió un vestido. Pero aparte amo porque tiene, fíjate, tiene todo. Los colores, la tendencia, el brillo. Pareces una romana de cuando... ¿Tú es Elena de Troya? Elena de Troya. ¿Todo Elena de Troya? Elena de Troya. No, es de Roma, es de Troya. De Troya, porque es Elena. No, porque tú sabes a él. Troya. Esto está divino. Sí. Bueno, este es la para recepciones tendencia. Lo usan así o sin nada abajo, chicos. Con el culo en cola. Con culot. Ay, vos también andás en cola por ahí. Eso es cierto. Bueno, bueno, bueno. Elena, cuídame un poco. Somos compañeras. Yo también anduve en cola. Ay, Elena, para un poco. Elena. ¿Y se puede agregar, por ejemplo, agregar un cinto así en dorado y te marca un poco la... Claro, sí, porque la falda la hacemos campana a plato, entonces no te marca todo porque para eso va el culo del mismo color del cuerpo. Espectacular. Espectacular. La verdad es que divino. Y también el conocer, ¿no? Que uno puede ir, puede armarse el look y puede de pronto salir con todo el tema resuelto. Todo resuelto. No hay que andar buscando de un lugar al otro que te hagan macana, que te hagan un vestido que no te va. Una mensada. Una mensada. O también existe cuando te traen la tela que no es el metraje necesario para el vestido que quieren. Te traen, entonces tenés que seguir pidiendo, pedir, pedir. Y en este caso nosotras, que Constanza con Adore, ya hacemos todo. La tela, el vestido, sale lista. ¿Vos sabés que yo conozco muchos casos y se ve mucho en la entrada de premio chicas que van y que se nota que no le compraron todo el metraje? Porque toda su cola por afuera tiene. Ay, yo he visto casos en la vida real, sí, 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 es verdad. Alba, ¿solo mujeres o confeccionados para hombres? Sí, solo mujeres. Pero que podés usar una linda falda traslucia. Claro. Ojo, igual de todas maneras, imagino que sí, solamente por ahí, no hacen sastrería, pero si de repente... ¿Haces oramiento? Sí. Sí. Sí, para el papá, para el novio, para la familia, tenés que ponerte para este vestido, va este color de traje. Y si, por ejemplo, yo te pido un pantalón sastrero que es como muy común en las mujeres, ¿el hombre tiene moldería diferente? Sí. Ah, ok. Ah, ok. Claro, porque pienso en un sastrero que está bueno, que se usa bastante. Es que no vengas a complicar las cosas. No, no quiero... Bueno, pero por ahí yo quiero como una camisa contemporánea. ¿Qué es el sexismo como existe en este grupo, Jota? Nerea. Igual, igual. Aparte acá los pantalones son un tanto para... Igualmente nosotros tenemos tela para trajes de hombre, ¿sí? Para hacerle un... Se le puede asesorar, por eso te digo, y darle la tela para que consiga su sastre. ¿Viste? ¿Ves por qué tenés que ir a tomar la cita? Sí, es verdad, tengo que tomar la cita. Claro, y ahí te sacás todas las dudas. Pero nosotros volvemos a este gran evento. ¿Cómo es, cómo sigue ahora esta relación con Caras? ¿Cómo inicia de pronto este nuevo camino? Bueno, seguimos en contacto, seguimos con una nota donde va a salir la historia de la marca y también vestidos hechos por la marca en la revista Caras en varios números. ¡Qué lindo! Así que no nos podemos perder como... Por rato largo va a haber constanza en la revista Caras. ¡Ay, rato largo! ¡Ay, primicia de Anticieta! ¡No, gran! Me vuelvo loca. A ver, veníamos hablando hace un ratito de diseño misionero que de pronto llega a distintos puntos y ahora esto la verdad es que es una muy buena noticia para toda la industria y no solamente para la industria de los que confeccionan la indumentaria, sino también lo textil, ¿no? Que muchas veces aquí en la provincia fue un desafío poder encontrar las telas indicadas y ahora con esta gran idea que tuvieron junto a Cecilia hicieron este lugar integral. Totalmente. La verdad fue un boom. En Posadas tenemos mucha demanda y estamos muy felices con el trabajo que estamos haciendo. ¡Qué lindo! Sí, la verdad que se ve. Y se ve también, bueno, quien estuvo lookada en varias oportunidades fue Vani Naunchuk, que se fue con un vestido celeste espectacular, divino, a los premios Iberia. Ah, sí, que lo hemos elogiado mucho en el living. Sí, un valor espectacular, también le quedaba divino, así que bueno. Y Paula Martínez también, oh casualidad, cada fiesta que tiene está lookada también por casualidad. Ay, ¿por qué? Cliente número uno, porque paga bien. ¡Ah, paga! ¡Muy bien! Y te tenía que decir, y se lo dijo. ¡Muy bien! Permitíme dudar. Por tanto que pague. Permitíme dudar de eso. Pero sí es cierto, la mejor modelo que tenés es ella, porque siempre tus creaciones lucen en ella y podemos ver esa variedad, a veces vestidos con muchos moños, colores, otras más sencillas, pero bueno, la modelo se porta muy bien. Totalmente. Es la cara de mi marca, así que la cuido bien. ¡Ah, me encanta que así sea! Bueno, ¿más o menos una fecha estimativa para lo que va a ser este desfile que habías mencionado anteriormente, el tuyo? No tenemos fecha todavía, porque también tiene que ver con la demanda que estamos teniendo con recepciones, 15, casamientos, todo se hace entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son las fechas para ahí. Es el calorcito, viste que te tienta a hacerte esos vestidos más livianos, así con mucho vuelo. Sí. ¿Dónde queda el local para la gente que está en la otra vez? Ayacucho y Tucumán. Ayacucho y Tucumán. Vamos, ahí estamos, atención personalizada, está la dueña de la tela, está la dueña de la confección. Muy bien. Y así que estamos ahí por cita, nos piden un turno y las atendemos cordialmente. Ahí está, listo, ya tengo todo. Ya tengo todo, lo tengo todo, me queda ahí cerquita encima. Bueno, muchísimas gracias, Salva, por venir, por compartir con nosotros. Bueno. Nosotros seguimos con muchísimo más aquí.